No se ha hablado de los cambios en el pueblo, la manera de hablar cambió también. Sí, cambió mucho. Porque la gran mayoría se salió. Sí, es que en los años 60, 65 se migró muchísima gente. Mucha inmigración. Mucha. Entonces solo quedaron aquí cuatro o seis vecinos. No, más. Bueno, aunque quedaron más bajos, pero... ¿Y qué palabras recuerdan así? Que ya no se utilicen o que se usen menos. ¿Cómo? Mi abuela, cuando me dicen... Yo también hablaste de unas cuantas. Ah, pues que yo te puedo decir un montón. ¿Y en palabras? Yo trabajaba mucho en el campo. Y me decía una cosa que me decía mucho cuando lo sabían bien más, que me decía... Y me decía, vamos a llagar de los demonios, cuando alguien no es capaz de hacer algo. Sí, sí. Me decía mucho. Yo cuando voy al campo, vamos a quitar chirinchos, o que vamos a hacer un feita de alfalfa, antiguamente. Pues todas las cosas yo las sigo diciendo porque yo las he usado mucho todavía. Yo también las uso. Las palabras las he usado mucho. Pensar la puerta, que aquí se dice mucho. Y lo del buraco, los agujeros, el buraco, antes en las casas se dejaban, las casas, la arquitectura antigua se dejaban huecos, que eran las buracas, que ahí se dían guardar cosas, las utilizaban para guardar cosas. Cuando se dice, cuando te cae lo de te esbarrias, te pegas un yupirazo o cosas de esas. Se dice muchísimo, mancar un brazo. Y luego la gente piensa que estás malo de un brazo, es que te mancas, que te caes, hombre. Y luego se hablaba mucho. La H se cambiaba mucho por la F. Por la F. El facero. Farina. En vez de harina, farina. El facio. Yo era pequeño, tenía, por ejemplo, tres años, y otros mayores que yo, tenía seis, Bernardo y mi coña Lorenzo. Entonces había una buraca de las que habían hablado aquí, llamaban Alto la Cuesta, y me llevaban para allí. Entonces me metían miedo. Y me dijeron, ¿que viene la gulipanda? Que está en la aldea. Sí, la gulipanda es el gulipanda. ¿Que viene la gulipanda? Yo, con tres añitos. ¡Ey! Pero la gulipanda... Claro, es que la gulipanda cada uno lo podía... Los niños no podían interpretar una cosa mala, pero yo pienso que se usaba como si viniera la raposa. Un poco, un poco. Yo qué sé. Sí. Entonces hace eso de cambiar la H por la F. Sí, sí. Y también se hacía como en otros pueblos, por aquí, lo de la L, la... Es decir, yuna, yagar... Eh, trujo, trujo, para decir... Me trajeron, me trajeron, me trujo. Me trajeron, trujo, trujo. Sí. Juana, la... Sí, la... Esa siempre decía, me trujo. Y fandanga. Sí. Para decir algo de la nada, digo... Eres una fandanga. Una tonta, una... Pero... Sí, 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 sí. No hay muchas. No hay muchas. Son de nada. También se decía... Con el forno o... El forno. El forno. El forno. Sí, carina. El forno. El forno. Hasta hace poco, eh. El forno. No, con la L menos. Aquí no es con la H. Es más de León. Sí. Es más de León, eso. No es con la F, sobre todo. Pero aquí la F se usaba muchísimo. El forno. Mucho, mucho, mucho. La gente mayor, la abuela misma, decía mucho con la F. Con la F mucho. Sí. Y Juana, esa... Esa conservó el típico lengua, lengua castellana. Sí. Juana no evolucionó. Era una persona que era un poquito, medio retrasadilla, medio... Retrasada. Y entonces ella siempre siguió con la lengua que aprendió de niña. Aquí, ahí está Natura. Sí, pero todo le hablaba con la F. Aquí está Natura. Ya no se habla, ¿no? Sí. A los que estamos aquí que conocemos de niños y nos falta por hacer el cachondeo un poco a lo mejor. A mí, de todas maneras. Yo soy mayor y ya no me acuerdo de esas palabras. Sí, no. Ahora no. Se puede oír un día de casualidad. ¿Pero en la escuela o lo dejaban? No. No, no, no. La escuela no. La escuela... Sí se notaban los niños que venían poco a la escuela o gente más marginada, que eran los que más seguían con eso. Yo recuerdo, o sea, que aquí había, por ahí con la ganadería, los padres nos dejaron ir a la escuela. Y después, cuando les mandaban, el maestro hizo, por ejemplo, unos cuantos, los marcó, como diciendo, esto es el pelotón de los torpes. Y los llamaba juntos, salió, fulano, ven, fulano, y los ponía juntos. Después los cogía, con los brazos así, y le pegaban cabeza con cabeza. Y yo siendo, recién, recién ido a la escuela. Y aquí se iba a la escuela, entrábamos a la escuela a los seis años, menos nada. Pero después también hubo una temporada que había, claro, escuela de noche. Y le llamaba... Y le llamaba... A esa gente que sabía menos. El pelotón, el pelotón de los torpes. O sea, yo recuerdo... Además, le llamaba y además, pues se le ha pasado... Había mucha más... Aquí había cuarenta niños y casi cuarenta niñas en cada escuela. Cuarenta y más. Cuarenta y dos leí yo una vez. Conté yo en una foto que salió. Sí, en cada clase que estaba fuera de la clase de las niñas. Cuando decimos luego, no es decir dentro de un rato, es ya que la gente se equivocaba mucho con eso. Sí, vamos, cuñar, vamos, alguna cosa así también la dicen todavía. A cuñar. Y hay otro tratamiento que el que tiraba un poco a lo portugués le decía por menos de nada. Vete a poder. ¿Cómo? Vete a poder. Vete a poder. Ah, pero es una expresión muy portuguesa. Portuguesa es portuguesa. Debe ser portuguesa. Aquí tenemos muchas expresiones portuguesas. Porque está aquí al lado. ¿Qué pueblo tenemos aquí? Quintanilla. Se ha convivido. Sí, sí. Pues mira, esta palabra de Vete a poder estaba vendiendo en la vida mía, Eva, unos cuantos. Escribió ella. Y entonces había un chico, un chaval, un mozo, que decía, oye, Juan, 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 te tienes que casar con una de aquí. Y lleva todo el rato castigándolo, hablándolo, la tele y esas cosas. Y hasta que ya nomás dice, ¡Vete a poder! Claro. Y cuando digo, ¡Vete a poder! La risa del puñe. Cuando vais a los sitios, a los pueblos del lado, a Cañeces, a Zamora, si se nota que sois de aquí. Sí. Mira, yo por ejemplo, cuando estaba trabajando en Carvajales, me decía, me decía una compañera que es a Zamora y está para ir en Valdeperdices y para irnos por el país. Me decía, Maja, es que parecéis de los años antiguos. Y digo, ¿pero por qué? Me dice, por la forma de hablar que tienes. Y digo, pero yo tampoco tengo, yo no me lo noto a mí misma, pero sí que a lo mejor trabajando, así que si me notan alguna palabra. Me dice, es que hablas de cosas que yo en mi vida he vivido. Y le digo, ¿por qué? Me dice, jo, hablas de vacas, hablas de tal. Y yo creo que es normal. Y me dice, ¿qué dices? Y yo nunca sabía si nosotros estamos en la ciudad. Es diferente, para ellos todo es diferente. Claro. Y de hecho, sí, más aquí para la zona de pobladura. Pobladura todavía son más... Incluso, más se envejecija nosotros. Han emocionado más tarde que nosotros. Sí. Y aún, a pesar de que nosotros, nos ha costado que ellos aún todavía están peor que nosotros. Esa gente todavía tiene un nivel, a lo mejor, de vocablo o lo que sea. Es más antiguo que aquí, que la zona de Nuez, Zabazos y esa zona. Y sí que lo nota la gente mucho cuando los oye hablar. Si se nota, sí. Aunque nosotros no lo notemos, lo notan ellos. Yo le dije antes que Nuez fue Villa. Sí. Había que cantar, le decía. Villa de Nuez del Conde, ¿cómo te precias? Con las siete campanas, las seis iglesias. Las cinco iglesias. O tres. Seis iglesias. Cinco o tres. Villa de Nuez del Conde, en sus alrededores, todos son prados verdes. Viña y Prode. ¿Verdad? Sí. Cantaba la mujer de Nuez del Conde. En los alrededores. En los alrededores. Pero a pesar de eso hay gente que sí se preocupa, ¿no? De guardar el vocabulario. A mí sí me gusta. Sí. Aquí hay gente de la zona que en páginas redes sociales se dedican a… Hablan en alistán. Incluso refraneros, incluso palabras alistanas de la zona. No hay nada, van conservando tradiciones que se hagan por aquí. Pero bueno, eso ya un poquito lo fuerzan ya para… Sí. Eso está muy bien. Ahora, por… que te salga… como una cosa natural… Yo, desde luego, cuando estoy… mismo cuando estoy dando clases y eso… Yo a la gente le hablo como si estuviera en Nuez. Que mi marido dice que cuando llego a la Sierra de la Culebra me cambian la entonación y las palabras. Digo, pues yo creo que no. Él es muy observador. Y mis hijos lo dicen también. Digo, mamá, que ya cantas. Que cuando llegas a la Sierra de la Culebra empiezas a cantar y ya a decir cosas. Ya cosas distintas. Pero yo en el trabajo procuro conservar las palabras de antes y antiguas. ¿En qué pueblo se habla más en la lista de esto? ¿En qué pueblo se conserva más? Más, a lo mejor, más fuerte había lo que le estoy diciendo, sobre todo en la zona de Madrid y Pobladura. Pobladura, sobre todo. Holanda es un pueblo a lo mejor para eso más… A lo mejor lo conserva más. Aquí sí que mucha gente en estos últimos años ya murió a 15 por… Menos en el coronavirus ahora, los años anteriores… Pues morían unas 15 personas por año. Entonces toda esa gente que más tenían ubicado ese lenguaje… En Sanabria, por ejemplo, en Porto… Porto debe ser… De aquí. Ya es más gallego. Sí, es más gallego. Ya está Sanabria, ya hay lío… Por ejemplo, Sara, se conserva mucho. Sí, sí. Todo lo que es en Dubia… Sí, sí. Aquí también depende la persona que busque… También. Porque también es… Eso es, eso es. Hablar con mi suegra, hablar con… Claro. Bueno, mi padre que me cuenta que también me dice cosas de Portugal y de aquí, pues ya no sé qué decirte. Pero bueno, pero eso es algo normal. Sí, pero tiene que haber traído. Sí, pero tiene que haber traído. Está entre nosotras. ¿Sabes lo que pasa? Yo por ejemplo… Sara podía haber venido. Sí, Sara, mi padre. Perdón. Y no han salido de aquí. Han estado siempre aquí. Entonces conserva… Podemos si quieres hacer lo que quieres. Claro. Que yo… Cuando llevo… Sí, pero cuando ya no he salido por ahí ya un poquito sin darte cuenta… Sí que se nota. Ha salido por ahí… Aunque quieras mantener las lenguas y expresiones y palabras, pero… A mí te he dicho tanto es distinto. Sí. Cuando he ido para Madrid y cuando venía para aquí 15 días en vacaciones me decían ya estuviste en el pueblo. Sí, sí. ¿No has visto el programa de la moneta? Ah, porque sale… Que vais en la bolsilla. ¿Sale el molino? Sí. ¿Sale el molino? Sí. ¿Sale el molino? ¿Sale el molino? ¿Sale el molino? De nuez tiene media hora. Sí. Sí. ¿Sale unas cuantas cosas? Ah, pues ya buscamos. Sí, claro. Muy bien. Nosotros los de nuez tienen media hora de programa. ¿Sale el chacarro del nuez? Ahí estoy yo también. Ah, ¿sale usted? Sí. ¡Sale el molino! Eh, que salimos en el carro de cocina dentro de un poco también. Aquí, Felipe Airo.